Ella, después de haber estudiado todo, digamos, lo más alto en la historia del arte, haber recorrido prácticamente todos los museos del planeta, llega un momento por ahí de los años 60, 70, que se da cuenta que el arte por el arte que nada más puedes admirar en una galería o en un museo no sirve para nada. Y es ahí donde ella da todo un giro en su manera de pensar y empieza a luchar por el arte de los mal llamados artesanos, porque también son artistas, y empieza a luchar porque el pueblo tenga acceso a la cultura y al arte. Ella siempre dijo que la única manera de sacar este país adelante era con educación y con cultura. Y yo creo que tenía razón, que es justamente, ella decía que los gobernantes actuales es lo que quieren quitar, que no haya educación, que no haya cultura para tenernos más controlados y más burritos a todos para hacer lo que quieren. Porque ella lloraba, o sea, estaba muy, muy decepcionada de todo lo que estaba pasando y todo lo que en su momento ella luchó y trabajó, pues estaba prácticamente deshecho. Sí, sí, las condiciones de pobreza y de decadencia que está viviendo el Estado, pues obviamente a ella le dolía muchísimo, y más viendo que todo lo que trató de hacer en casas de cultura y en las comunidades indígenas, pues por un plumazo cambió todo y los abandonaron nuevamente. Entonces, pues esa parte sí le dolía mucho. Ida Rodríguez, discurso de toma de posesión como directora del Instituto Veracruzado de la Cultura, Veracruz, Veracruz, 21 de abril de 1987. El Instituto Veracruzado de la Cultura, que me han concedido el honor de dirigir, buscará abarcar todos los aspectos que cohesionan una sociedad que pretende proyectarse al último, anclada en los valores propios que le permiten sobrevivir y crear. La aceptación de la sociedad rural, étnica y cultural que conforma el Estado de Veracruz debe ser comprendida como proyecto conjunto de sobrevivencia y no de uniformidad en la pasividad ante la imaginación que nos asalta desde afuera y en este atendido. Gracias. 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 Muchas gracias.